¡Ya fue! Todas esas historias lo van lejos de la gente Los muchos van a salir Cuando sepan dónde me fui No me digas nada No lo necesito Si no fuera por amor no sé si me quedaría Si los tontos yo sé junto a ven a los que brillan Ya no quiero estar acá en el largo de esa fiesta ¡Ya! Nada pierdo si me voy estoy viendo me molesta Buenos Aires van a venir Tengo tiempo para elegir Me las leyes del juego Chao nos vemos luego ¡Oh! ¡Ya! ¡Se fue! Yo me bajo de este tren Choco contra una pared Ya no me divierte Volar, irse lejos y a los mirar Todos esos son robar Lejos de la gente Muy lejos de la gente Lejos de la gente Lejos de la gente Lejos de la gente